...garra de la mano, toma, Mois. Este es el momento, justamente, Moisés, este es el momento en el que si no conocéis a alguien, tenéis que preguntarle el nombre, porque es que si no, no puede integrarse en el grupo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Él se llama Pedro. O sea que sí. Ah, yo sé varias canciones de estas. Sí, sí, él se llama Pedro, dije sí, ese es muy bueno. Es verdad, podríamos hacer otros juegos de estos así. Pedro, toma la pelota. Que te digan los nombres rápido y venga, cada vez que decís lo de declarar la guerra, tenéis que volver aquí para que... estar en el centro, ¿de acuerdo? Venga, preparados, listos, empezamos.